buenas gente acá estamos en el siguiente nivel ciudad perdida día 13 preparados listos a tratar vamos acá son plantas automáticas así que bueno vamos a empezar tenemos que resistir tres banderas así que bueno vamos a ver vamos a plantar rápidamente y donde nos venga el primer zombi más duro de matar y llegamos bueno a ver a tanto plantar en los lugares vacíos vamos ahí vamos vamos acá se aproxima de amor de acciones y por si fuera poco si no tiene un primer zombi mamadísimo bueno a ver bueno le vamos a dar con este ese zombi y vélula es muy duro de matar recién me estoy dando cuenta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo terminamos esto si lo terminamos de una buena manera o si es que vamos a perder vamos a ver bueno voy a tener que utilizar rápidamente esto porque no está resultando nada bien se aproximó una gran horda de zombies vamos a ver vamos a ver dónde podemos donde se nos venga y los hombres más duros de matar cargar vamos 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 que nos faltan muy poco y se nos siguen y vienen más zombies pero éstos solamente son los más fáciles así que bueno cuando sea necesario utilizar estas habilidades háganlo porque va a ser necesario y si no no le ven necesario no lo hagan solamente es una recomendación así que bueno gente espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel adiós